La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, entregó al Ministerio de Salud Pública una flotilla ahí de vehículos para seguir impulsando los programas de ampliación de salud que realiza ese ministerio. Excelente. La entrega en el día de hoy de esos primeros vehículos para facilitarle a ustedes el trabajo. Pero ya ustedes demostraron que aún sin vehículos lo saben hacer. Por eso estamos aquí cumpliendo con los vehículos. Pero nosotros estamos conscientes que también tienen una serie de carencias y de necesidades. El presidente Luis Abinader es el primero que se reúne, y ustedes no me dejan mentir, por lo menos una vez al mes, a veces dos y tres veces al mes, con el Gabinete de Salud. Para escuchar el mismo y a través de él poder conseguir las soluciones en el sector salud. Ha sido la licitación pública nacional que está siendo realizada y verificada por el Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de 24 vehículos más de esta misma calidad, lo cual finaliza la segunda semana de diciembre con un monto ascendente de $75.210.000. Todos aquellos proyectos que incluyen también el Casa a Casa por el Banco Mundial y el Banco de Fortalecimiento de Malaria. Esto quiere decir que vamos a completar un parque vehicular nuevo de 91 vehículos listos para poder dar este servicio en todo el país.